Más información www.mesmerism.com Te da cuidado, te da cuidado, va a la carretera. Te da la carretera, hombre. Te da la carretera, tío. Te da la carretera, tío. Te queda un gato o algo todavía al principio. Te da la carretera, tío. Te da la carretera, tío. Un, dos, tres. ¡Viene! ¡Viene!